Era así una vez el espacio. El planeta mito. Eso es. Vamos a ver. Bueno. Sí, señor. Va muy bien. ¡Bravo! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Vulcano, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿qué haces? ¡Que has vuelto loco! Es inútil. Tardaremos mucho tiempo en salir de aquí. Bueno, después de todo, no se está tan mal. Vivimos como dioses. No te burles, Hermes. Hubiera podido ser peor. ¡Eh, Padre del Cielo! ¿Quieres que sigamos? ¡Sí, ya voy! Ya estoy harta de este planeta. Harta, harta. Esta mujer nunca está contenta. Ahí viene nuestro mecánico. Escúchame, Comodoro. Creo que hay que aceptar la realidad. El Olimpo no podrá salir nunca. Hace tiempo que estoy convencido de ello. Entonces, ¿para qué todo ese trabajo? Porque refuerza la moral de los hombres. Pero yo sé que no hay esperanza. No te atormentes. Piensa que somos los amos aquí. ¿Y el ordenador? ¿Qué pasa con él? No sirve para nada. Solo para entretenerse. Entonces entretente, Vulcano. ¿El caso es hacer algo? Por lo menos podías quitarte estas rotas. No, eso sí que no. Te gusta jugar a los dioses. Escucha, mujer. Si tienes la solución, dámela. Como siempre, tú no harás nada por encontrarla. Por favor. Bueno, como parece que se ha acabado la partida, me voy a dar una vuelta entre los mortales. ¿Vienes, Afro? Sí, Apolo. Vamos a dar un paseo. Estoy cansada de todo esto. Tranquilízate. No hay quien aguante esas escenas familiares. Yo tampoco las soporto, Apolo. Tengo la impresión de que ocurre algo. Vamos a ver. ¿Problemas, Sargento? Sí, como de costumbre, Capitán. Hemos hecho una primera advertencia a dos jóvenes curiosos que querían saber qué pasaba aquí. Y como no han hecho caso, hemos disparado reduciéndolos a cenitas. Cosas de rutina. ¿No ha podido evitarlo? ¿De qué modo? Claro. Hemos de escarmentarlos. Si no, al día siguiente vienen más. No podemos permitir de ningún modo que esa gente se acerque al Olimpo. Sí, claro, claro. Vamos, Afrodita. Capitán, ¿sabe usted cuándo saldremos de aquí? Pronto, Sargento, pronto. ¿Sabes, muchacho? Presiento que nuestro capitán nos toma el pelo. Él es el primero que no se lo cree. Guayo y Fallo. Comodoro, Comodoro, hemos captado un mensaje. Una nave nos pide autorización para posarse en el planeta. ¿Y qué quieres que hagamos, cretino, si nuestro emisor no funciona? Que se posen y ya está. Hola, buenos días. Sean bienvenidos al planeta mito, jóvenes. Antes de nada hay que saber a qué vienen. Que los he llegue enseguida. A menos que prefieras batirte. Basta, Ares. Vas a dejarlos en paz. Hace mucho tiempo que no recibimos visitas. Lugarteniente Pedrito de la Policía Espacial de Omega. La lugarteniente Kira y nuestro ayudante Metro. Comodoro Peter Zeus, de la nave Olimpo, mi esposa era. Le presento también a otros miembros de mi familia. Para empezar, a mi hermana Demeter. Bienvenidos. Mi hija Artemisa. Bienvenidos. Mis hijos Hermes y Ares. Este siempre de mal humor. Bienvenidos extranjeros. ¡Qué gran familia! Y no están aquí todos. A los otros ya los verán más tarde. Hemos enviado señales pidiendo permiso para aterrizar. Sí, pero nuestros aparatos están averiados. En nuestro eco radar hemos detectado cierto calor y la proximidad de motores. Por eso hemos venido, Comodoro. Sería una de las muchas tentativas no coronadas por el éxito de mi otro hijo Vulcano que al mismo tiempo es nuestro mecánico. ¿Hace mucho tiempo que están ustedes aquí? Una eternidad. Nuestra nave no puede llevarlos a todos, pero podemos transmitir un mensaje para que vengan en su ayuda e incluso mandarles una nave. Ah, sí, lugarteniente. ¡Qué alegría! Someteremos a votación su propuesta cuando todos estén presentes. Es que verán ustedes, algunos de mis hijos lo pasan bien entre los mortales. ¿Los mortales? Nosotros no lo somos, y ellos sí. Son pequeños seres primitivos y amables que habitan ahí, en las tierras pajas. Y que no saben combatir. Me recuerda a alguien. ¿Pero a quién? A mí me pasa lo mismo. Deberían descansar un poco. Ya visitarán el país más tarde. Estoy segura de que les interesará. Se han despertado demasiado tarde. Solo estoy yo para servirles de guía. Lo hará muy bien. ¿Dónde están los demás? Les gusta andar entre los mortales, pero seguro que los encontraremos. ¿A quién hacen esas ofrendas? A nosotros. ¿A quién quiere que sea? ¿Por qué no les han dado el fuego? ¿También les podrían enseñar a tejer? Mi padre se opone, sobre todo a lo del fuego. Debe tener sus razones. Sí, ellos nos veneran como a dioses, pero nosotros los ayudamos, ¿saben? Vayan a dar una vuelta, amigos míos. Nos veremos más tarde. Hasta luego. Adiós. Anda, metro. Eso es. Continúa así. Luego volveré. Y este hombre, señor, a quien acogí como un hermano cuando estaba necesitado, se metió en mi casa y no quiere abandonarla ahora que se lo pido. Es que verá, este hombre y yo teníamos el mismo padre y sus bienes también me pertenecen. Que ordeno que le des la mitad de tus tierras. Pero, señor, es que yo, es que mis tierras... Sí, señor, se hará según sus deseos. Señor, ayúdenos. Señor, la bestia. La bestia inmunda ha vuelto a aparecer en el valle. Ha destrozado a un anciano y amenaza a nuestros hijos. Por favor, señor, matad a esa horrible bestia. ¿Otra vez la misma historia? Está bien. Yo lo arreglaré. Vosotros, venid conmigo. Quedaos aquí. Ares, he dicho que os quedéis. Atención, ya salgo. Ahora, al barranco. Dígame, ¿por qué no ha utilizado usted su arma fulminante? El rayo es excelente para impresionar a los mortales, pero batirse con eso no sería deportivo. El siguiente. Yo disparé sobre este animal antes que tú. Le maté yo. ¿Cómo? Yo también le he dado. No seas tonto. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? La pieza es tuya. Ya sé. Ese individuo me recuerda al tiñoso. Este muchacho me parece leal. Se llama Peleo. Contará con mi ayuda. Un momento. Que se reparta en la pieza. Me parece que es lo más justo. No. Ares tiene razón. Eso pienso yo. Pues yo no estoy de acuerdo. ¡Nos veremos las caras! ¡Defiéndete! Los dioses no combaten entre sí. Vamos, calma. Calma, muchachos. ¿Por qué no evita usted la pelea? Va, ¿es tan importante? Hay que dejar que el destino se cumpla. ¡Deténganse! Vamos, no les da vergüenza. Son dioses. ¿Qué ejemplo están dando a los demás? ¿Qué se ha hecho de su dignidad? Y vosotros, mortales, basta de querellas. Esta presa es para todos y aún habrá muchas más. Gracias, amigos. Tengo buenas noticias para ti. Te has mostrado valiente y comprensivo. Los dioses estamos de acuerdo en otorgarte la felicidad. Ahí está. ¿Ves esa hermosa muchacha? Es para ti. Sí, es muy hermosa. Es mía, señor. No es verdad, señor. No es verdad. Justamente yo... Esperad un minuto. Vengan conmigo los dos. Van ustedes a ver algo muy interesante. Quizás se hayan dado cuenta hace un momento de la gran belleza de Tetis. El Padre del Cielo está enamorado de esa joven y muchos otros también. Como eso plantea problemas, han urdido una pequeña intriga para que se case con un mortal, Peleo. Peleo es el joven cazador al que han visto hace poco defendiendo su presa. ¡Mírenla, pero procuren que no les vea! Fíjese, por ahí viene Peleo. Tetis tiene dones mágicos. Va a ser muy interesante. Vamos, Peleo. ¿Qué les parece? ¡Oh, miren, miren! Poseidón. También está enamorado de ella. ¡Ay! Es muy interesante, pero mire cómo me ha puesto. ¡Shh! No la sueltes, Peleo, por lo que más quieras. No la sueltes. Ahí viene Afrodita. Ahora es ella la que va a intervenir. Fíjate qué valiente es y de qué modo te ama. ¿No crees que te ha merecido? Tetis aceptarás por fin ser la esposa de Peleo. ¡Esto no es la esposa de Peleo! ¡Esto no es la esposa de Peleo! ¡Esto no es la esposa de Peleo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sabes que soy muy feliz. Y yo también. Ah, pero esto no va a quedar así. Te lo aseguro. ¿Y yo qué pito toco en esta historia? Me gustaría saberlo, Pedrito. Paciencia, Metro. Estamos aquí como invitados. Yo no estoy programado para este mundo. Ni nosotros tampoco. Mira, todo esto me recuerda algo. ¿A ti no, Pedrito? Sí, y además todo me parece muy extraño. Y tengo la impresión de que no ha terminado. Creo que deberías estar contenta, Protetis. Se va a casar muy pronto. ¿Contenta? ¿Y por qué razón? Ah, es verdad. Tú nunca estás contenta. Aquí están nuestros invitados de honor. ¡Adelante! Es usted valeroso, temerario incluso, y nosotros le admiramos por esas cualidades. Pero ¿por qué no ayuda un poco a esa pobre gente tan desvalida? Transmitiéndoles nuestra sabiduría podríamos destruir su fe y su esperanza en días mejores. Es que no son felices así. ¿Cómo se puede ser feliz cuando se tiene hambre y frío? Ellos no conocen otra cosa y por tanto no sienten su necesidad. Pero esos hombres no son animales. Mis queridos amigos, hagan lo que quieran en su casa. Pero aquí mando yo, ¿comprendido? Es fácil imponer la ley disponiendo del Olimpo. Tú cállate. ¡Canimedes! Que nos traigan de beber. Estamos de fiesta y quiero que todo el mundo se divierta. Mi vaso está vacío. Musas, ¿qué esperáis para deleitarnos? No es justo que esa gente pase miseria mientras ellos viven así. Les guste o no les guste, vamos a enseñar a los mortales a defenderse contra estos dioses. Supongo que ahora no estarás celosa de Tetis. Esperemos que su marido la vigile bien. Tu sitio está entre las bestias y vas a volver allí. ¡Zeus! Realmente divertido. ¡Un momento! Silencio todos. Ahora viene lo mejor de nuestra velada. Con el fin de honrar a nuestros invitados, mi hijo va a mostraros sus trabajos. ¡Bucano! Aquí estoy. Esclavas, dadme de beber. Sí, amo. Enseñad a nuestros amigos vuestro verdadero rostro. Lo que ordenes. Unos androides, unos colegas. No veo por qué hay que montar este número. Vamos a empezar ahora mismo. Posémonos aquí. Un momento. Déjame repartir esta carne. La mitad para vosotros y la mitad para los dioses. Quiero haceros comprender que eso es lo equitativo. ¿Lo veis? Tienen que aprender a vivir mejor, a comer mejor, a vestirse, a comportarse como seres humanos. Jamás me explicaré por qué razón pierdo mi tiempo con todas estas historias. Paciencia, amigo mío. Nunca sabemos qué sorpresa nos espera al doblar una esquina. Buenos días, extranjero. ¿A dónde vais por aquí? Vaya hombre, ¿qué clase de animal será este? Vamos de camino a las Tierras Bajas. Tenéis que cumplir una formalidad para pasar. Hay que resolver una adivinanza. Y atención, si no la acertáis, moriréis. Toma lo que faltaba. No es una broma. Está establecido así. ¿Cuál es la criatura que tiene sucesivamente cuatro pies, dos pies y tres pies? Y que, cuando tiene tres pies, tiene menos fuerza que cuando tiene solamente dos. Su adivinanza es completamente idiota. Es el hombre seguro. De niño camina a cuatro patas. De adulto sobre dos pies. Y cuando es viejo con tres, contando el bastón. ¿Y qué va a ser de mí? Ahora que el enigma se ha resuelto. Ahora me toca a mí ponerle una adivinanza. Ahora, un momento. A ver si sabe usted decirme con toda exactitud que es la ley de la gravedad. ¿Cómo? ¿La ley? ¿La ley de la gravedad? ¡Ah! ¡Eh, oiga! Pero sí es muy fácil. Cada planeta atrae a sus satélites con una fuerza proporcional al producto de sus masas. E inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Como puede usted ver, es muy sencillo. Veamos qué podemos hacer para ayudarlos. Y ahora, las cejas. ¡Ah! 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 ¡Fuera! 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 ¿Dónde se habrá ido? ¡Gracias! Han decidido dar el nombre de Aquiles a su primer hijo. ¿Quién es ese hombre que está con Ares? Ares, su gran amigo. Otro que ama la violencia. ¡Escuchad! Ahora Vulcano nos va a ofrecer su última creación. ¡Nuestro nuevo guardián Talos! ¡Un aplauso para Vulcano y su obra! ¡Caramba, caramba! ¡Menudo androide! Mi hermana Eris os va a hablar de lo que se le ha ocurrido para animar la fiesta. Es muy sencillo. A esta le llaman la discordia. Yo pido simplemente a nuestro visitante que entregue esta manzana de oro a la mujer que considere más bella entre todas las que se encuentran en esta fiesta. No, a mí no, Pedrito. Hay que ser amable con los anfitriones. Lo ve, todavía no ha acabado esta historia. Carne cruda. Bueno, lo siento por Zeus. Metro, proporcióname una antorcha encendida. ¿Quién se ha atrevido? ¿Pero quién ha osado descubrir el fuego a los mortales? Me han desobedecido. ¡Truenos de Zeus! ¡Llamada general! ¡Que los atrapen! ¡Vulcano! ¡Vulcano, escucha lo que vas a hacer. Me vas a forjar una belleza, la mujer más bella de nuestras inmortales, y se llamará Pandora. Se la enviaremos a los mortales con una caja maléfica. No admito que sean iguales que nosotros. Se empieza con el fuego y se acaba con las armas. ¡Créeme! Si permanecemos aquí tenemos que mandar nosotros. ¡Vamos pronto al trabajo! ¡Vamos, registradlo todo! ¿Nadie? Bueno, a la siguiente casa. ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar a la nave y pronto! Sí, pero ¿cómo? ¿Se te ocurre algo? Nuestro vehículo está dispuesto para salir. Tenemos que llegar a él. ¡Vamos a intentarlo! Voy a distraerlo. Corred a la nave y ponedla en marcha. ¡Ya os alcanzaré! ¡Hola, grandullón! ¡Tú serás el gato y yo el ratón! ¡Muy bien! ¡Ya están esos en la nave! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ya basta por hoy! ¡Se acabó la diversión! ¡Toma un recuerdo! ¡Adiós! ¿Lo ves, Metro? Una vez más nos ha salvado del peligro. Me preocupa la gente de Mito. Pero como diría el comodoro Zeus, hay que dejar que se cumpla el destino. Vamos a ser una leyenda para los habitantes de Mito. Seguro, tú serás para ellos un gigante. O mejor aún, un titán. Prometeo, por ejemplo. Y tú estarías muy guapa de diosa. La diosa Atenea, por ejemplo. Y también se podría construir una ciudad en tu honor. ¡Gatito! ¡Gatito! En la nave espacial tienen que partir, quieren llenar el espacio de amor y de luz. Y poder soñar con el porvenir, formando entre todos un mundo mejor.